Video Music de las Buenas Nuevas Estando yo en mi angustia, estando yo en tristeza, confío en las palabras que dijo mi Señor Estando yo en mi angustia, estando yo en tristeza, confío en las palabras que dijo mi Señor No te dejaré, ni te desampararé, yo soy Jehová tu Dios, aquel contigo estoy No te dejaré, ni te desampararé, yo soy Jehová tu Dios, aquel contigo estoy En los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios ha sido fiel con nosotros, solo confío en Él, aleluya No te dejaré, ni te desampararé, yo soy Jehová tu Dios, aquel contigo estoy No te dejaré, ni te desampararé, yo soy Jehová tu Dios, aquel contigo estoy No te dejaré, ni te dejaré, yo soy Jehová tu Dios, aquel contigo estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!